Campeones, bienvenidos a este nuevo video de constancia y ganancia Recuerden que para llegar al éxito solo depende de nosotros mismos Entonces ya saben que me pueden seguir en youtube como constancia y ganancia Mi recomendación para los nuevos y antiguos es que por favor se dirijan siempre a la sección de videos Y en la última parte miren los últimos videos y actualizaciones que tengo acerca del canal Y de los sitios que compartimos acá Hoy vamos a hablar acerca de unos sitios en internet que son bastante prometedores Pero que en realidad son una estafa, o sea esto es una alerta de scam ¿Listo? Entonces de un momento por acá Y vamos a hablar de este btconline.io y el otro es ethonline.io Primero lo que vemos acá es que dice que vamos a ganar 30.000 satoshis al día gratis O sea 30.000 satoshis es demasiado Aquí en la conversión de bitcoin, el precio actual de bitcoin Entonces dice un bitcoin está en 6.275 dólares 30.000 satoshis serían 1.800, 1 dólar 8 Vamos a verificarlo aquí Aquí podemos colocar el número de satoshis Y dice que 30.000 satoshis nos daría aproximadamente casi 2 dólares al día Es demasiado exagerado para ser gratis Pero ellos dicen que además si usted quiere ganar más Usted puede hacer una inversión La que me recomiendan, esta es de 0.1 Obviamente esto es scam, es una estafa Entonces la advertencia es que además algo que nos puede llamar la atención Es que ellos muestran que están saliendo transacciones Y de hecho si están saliendo transacciones O sea estas son transacciones reales de la blockchain Entonces digamos cuando usted va a darle click Por alguna razón me he fijado y he analizado estos pagos Y veo que son direcciones únicas Normalmente uno cuando invierte en un sitio web Siempre tiene una dirección donde aunque sea tiene un saldo O ha entrado o ha salido Pero digamos todos los pagos que de acá Usted se va a dar cuenta que es una sola wallet Y es un único pago O sea solamente tiene este pago y ya Entonces es muy raro, es muy extraño Y pues la cereza que termina este pastel es el siguiente Registrarse es súper fácil Entonces de hecho yo ya me registré Solamente uno se registra Vamos aquí a cerrar sesión Cuando uno se registra solo le pide lo que sería la wallet de Dogecoin Y un pin, yo le coloqué este pin Este yo lo hice, ingresé hace bastante tiempo Para probarla, eso sí, lo que les dije No invertí nada solamente suponiendo que iba a dar 30.000 satoshis gratis Aquí dice que para retirar el mínimo son 600.000 satoshis Entonces es bastante Entonces yo llegué a la cifra Y cuando le di donde dice retirar Vamos a irnos aquí donde dice mis finanzas Aquí el retiro está en pendiente Desde el día 28 de octubre O sea desde el día de ayer Y posiblemente nunca vaya a salir Si alguien alguna vez retiró de esto Pues posiblemente hay personas que Toman estos negocios desde el principio Y cuando pagan ya después de esto se vuelve scam Posiblemente si hayan pagos Pero si alguien de pronto le dice No es por referidos Yo la verdad no quisiera referir a personas A que invirtieran en un negocio como este Porque la verdad es demasiado exagerado O sea las ganancias son muchas Para esa rentabilidad No creo que se sostenga tanto Además queda el 10% por referido Además de que uno gana 30.000 satoshis al día en gratis Entonces es muy 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 scan Esto listo Además que también está en ETH en Ethereum Entonces en Ethereum Dice que también puede ganar Y lo que más lo incentivan a ellos Y los programadores que lo supieron hacer Es que aquí aparece una ventanita Que dice pago saliendo Pago saliendo Entonces usted dice Uy el pago está saliendo Siguen pagando Pero digamos Bueno aquí yo estoy en el plan free Este es mi número de cuenta Este es mi enlace referido Supuestamente Entonces cuando yo voy a retirar acá Dice que el mínimo es 0,1 En esta si no he llegado al mínimo Pero un 0,1 Ethereum gratis Bueno buscamos aquí ETH a dólar ETH a dólar Miremos que al precio actual 0,1 Serían 19 19 dólares en Ethereum Completamente gratis Pero en realidad no paga Aquí digamos Si se van pagos No sé cómo hacen ellos Para hacer esta configuración En la blockchain Si entre ellos mismos Están enviando los pagos Vamos a ver Porque si entran Entran y salen pagos Entran y salen pagos Entran y salen pagos Pero en realidad Lo que les digo No pagan A mí Yo ya llegué al mínimo de retiro Sin referir a nadie Y no me pagaron Así que es scam Así que alerten A las personas Que posiblemente Conozcan páginas similares A estas Porque como estas Van a salir muchísimas ¿En qué consiste? En que usted solamente Coloca su wallet de Dogecoin Un pin Y ya Eso Este negocio es viejísimo Lo han hecho con otras páginas Que antes Supuestamente pagaban Pero dependía de los referidos Entonces alerten a todos Los que posiblemente Estén con este tipo De negocios Aquí además En las tarjetas Les dejo Airdrops Y les dejo PTCs Que siguen pagando Que son completamente gratis Y van muy bien Así que nos vemos En el siguiente video Y destrocen la sección De comentarios Con sus wallet De Dogecoin Para participar En los sorteos Semanales Que hacemos Todos los lunes En la noche Aquí directo En su canal Constancia Y ganancia Destruyan Esa sección De comentarios Con todas Sus opiniones Y nos vemos En el próximo video Feliz semana